en todos los años que llevo de aquí d de gruero nunca había tenido que entrar al a lo que es el servicio de de la toyota así que estoy prendiendo la cámara porque es una primera experiencia los pantalones qué año es un crecida eso toyota toyota o del 88 un crecida a tirarle foto aprendiendo también la llave y darle foto porque esto no cierra quería arreglarle entonces la llave tú la tienes allá o está ahí déjala ahí déjala ahí déjame ver es el crecida ¿verdad? sí vas a cogerlo para salir por allá ¿verdad? sí está de aquí 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 hacía años caballero años que yo no he ido a un carro de aquí y esto creo que es rea Will Tray ya que le os año a ver si lo hice aquí ya así que vamos a tratar de ponerle el neutro si no ahí está allá afuera allá afuera eh dar la vuelta y cogerlo por detrás pero primero vamos a a cogerlo aquí lo que esinde así es ¡es un sitio! hay un sitio! Ahora lo que hacemos allá afuera Le damos la vuelta Amarramos el timón Y nos lo llevamos por detrás Y esto aquí me imagino que se abra solo Mimma, así Está hecho leña Pero este carro si se arregla Es un buen carro Hasta para venderlo Crecida Un Toyota crecida al año 88 Eso no existe ya Fíjate que lo vi Y me quedé convencionado Porque no hace años Desde que años de año Que yo no veo un carro Entonces, virarle el timón Hay que ir a amarrarle el timón Amarra el timón, este timón no se amara Amarra el timón, este timón no se amara Para ver que lo invente Deja ver que lo invente Porque también este cinturón Déjame coger el teléfono Para enseñarle algo a ustedes Voy a coger esta cámara Miren, esto Esto ya no lo hacen Esto cuando tú prendes carro Que pone a la velocidad Este cinturón Lo que hace es que da la vuelta aquí Y si llega hasta aquí ¿Ven? ¿Lo ven eso aquí? A ver si se ve ahí Yo creo que sí Por la claridad Llega hasta ahí Y ya queda la persona Con el cinturón Cinturón amarrado Entonces, esto No se puede quitar Y ahí abajo tampoco ¿Ves? Entonces ahora tengo que buscar algo Miren, ya también Vea si queda Tengo que buscar algo Para amarrarle esto aquí Porque si no Cada vez que doble Va a estar dando tu cuerpo Y tengo que cogerlo con tu trazo Así que Vamos a ver No sé Manos recuerdos Tengo una soga por aquí Ahora la busco Yo tengo una soga en algún lado Que es casualmente Para estas cosas Vamos a soltar Vamos a cogerlo por detrás Por detrás Vamos a cogerlo por detrás Suena un poquito Pero Pero la verdad es que sí Vamos a cogerlo por detrás Vamos a cogerlo por detrás Ahí está el cuento La soga es ahora Vamos a cogerlo por detrás 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 ¡Gracias! 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 112-87 y este es el 112-42 44 60 ¡Gracias! 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 ¡Mi cabrosa se me ha mirado! que es la cabina del lado ya que la tengo en tu calle por lo que es el semejo si es el fin la cabina de capa la cabina de braga la cabina de rap la cabina de las ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Ahí está mejor! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! y no fuimos y no fuimos y no fuimos